La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Hoy por hoy nuestro desafío más importante e inmediato es sacudirnos la pasividad y el aletargamiento, los cuales son los síntomas más notorios de la mediocridad. Son tiempos de esfuerzos sostenidos, de constancia y perseverancia, de aplicarnos a fondo si de verdad queremos surgir como personas, familias y naciones de triunfadores. Renunciar a trabajar es renunciar a ser creativo, es renunciar a ser colaborador de la creación. Cuando aceptamos a la flojera, no enfrentamos desafíos, no tenemos obstáculos por superar. En definitiva, no crecemos. No importa a lo que nos dediquemos, el secreto del éxito está dentro de cada uno de nosotros. De la misma manera que inevitablemente encontraremos una estrella de cinco puntas al partir una manzana a la mitad, así encontraremos que en el interior de cada uno de nosotros llevamos la estrella del esfuerzo, en la energía necesaria para alcanzar todo aquello que nos propongamos. Deja a un lado la postergación y dile no a la flojera. Sigue adelante, tú puedes hacer cosas maravillosas.